El corte de ellos que a mi me gustan Es mayor que yo pero a mi no me asusta Bebé, son un par de años yo lo sé Entonces a la ley, yo lo enseñé Que me gusta pasear el hotel Como nunca sé, que nos escapamos juntos Y que nadie se entere Yo soy tu parte El que nunca te trae Es mayor que yo Pero a mi me encanta que seas la santa Dime que...